Loco mira que te están buscando, ya sé, te preparando, que esta gente sí, que no está cojando. Loco mira que te están buscando, ya sé, te preparando, que esta gente sí, que no está cojando. Llevo la hora, vamos a ver quién es quién, a sangre fría, por ahí viene el tren, no es momento de blandenguería, ahora es cuando es, no es cuando tú querías, prepárate, que te estoy mirando, prepárate, que te estoy casando, prepárate, que ya estoy llegando, prepárate, 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 prepárate. Corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida, última oportunidad, corre por tu vida, corre por tu vida, última oportunidad. Bambos, los comidas que te están buscando, sellando, los comidas que te están buscando, ya se ven, vete preparando, que esta gente sí que nos está jugando. Bambos, los comidas que te están buscando, sellando, los comidas que te están buscando, ya se ven, vete preparando, que esta gente sí que nos está jugando. Si fuera tu fuego, te quema, caerla, te quema, si fuera tu fuego, te quema, caerla, te quema. Mírame a los ojos, que te estoy hablando, no tiemble, te lo estoy ordenando, te veo pálido y con la boca seca, la pupila grande como dos pcs. La ley de la calle, yo te la mentí, corre por tu vida, corre por ahí. Corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida, última oportunidad. Corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida, última oportunidad. Bambos, los comidas que te están buscando, sellando, los comidas que te están buscando, ya se ven, vete preparando, que esta gente sí que nos está jugando. Si fuera tu fuego, te quema, caerla, te quema, caerla, te quema. Gracias. 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 Gracias.